¡Muy buenas noches! ¡Ey! ¡Acá estamos nuevamente! ¡Y mirá dónde estamos! ¡Feliz Navidad! ¡Súpero año y felicidad! ¡Se caí! Todavía tengo una pequeña resaca. Una pequeña resaca, lo hemos pasado muy bien. Estupendo. Y todo eso lo vamos a mostrar hoy. Hoy lo vamos a mostrar en un rato cómo fue nuestra Navidad. Festejo, Mirko, cuando llegó Papá Noel, todo. Exacto, nuestra primera Navidad juntos, que la pasé hermosa. Y no la vamos a pasar y además... Y además fuera del país, claro. Eso es lo que pasa siempre en Argentina. Es raro pasarla en otra parte del mundo. Así que vamos a mostrarles todo ese... Es que ella es muy sensible. Es que a las 12, ¿viste? Como que siempre te vienen un montón de cosas y... Y no, me hubo... No, boludo. Sensible. No es terrible. Ella es muy sensible. ¿Dónde estamos? Pero es lindo. Y estamos acá justo en Los Arcos. En la Puerta de Alcalá. En la Puerta de Alcalá. ¿Por qué? En la Puerta de Alcalá. ¿Hay cambiado? ¿Por qué? De llorar a... ¡Ja, ja, 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 ja! Te vas a tomar esta patechita. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora ahí está. Y la Navidad. Bueno, en la Puerta de Alcalá. Esta era la puerta de acceso a España. De no sé dónde, pero era... De Francia y Aragón. Muy bien, ahí está. Está en el centro de la Plaza de la Independencia. Muy bien. Y la hizo el rey Carlos. En el año, léelo vos así haces algo, porque si no... No, está ahí escrito, lo tenés ahí arriba. Ah, sí. Carolo, léelo, Carolo. Mil. Mil. La C de 100. Mil. Mil doscientos. Mil doscientos. C-C- Setenta y ocho. Setenta y ocho. Él es setenta y ocho. Eh, dos mil... Dos mil, no. Mil doscientos. Mil doscientos. Deja, deja. Sigue. Mientras sigue haciendo las cuentas, vamos a mostrarle la Navidad, cómo la hemos pasado acá. Una carrera de Papá Noel es... Y nosotros estuvimos presentes en la carrera, en la maratón... ¡Uy, sí! Más de cinco mil, Papá Noel. Escuchó. Más de cinco mil. Cinco mil quinientos para ser más exactos. Increíble. Una imagen que no me van a poder creer. Miren. ¿Quién es? Mirko. ¿Qué Mirko? Mirko. Pero, para, para. ¿Mirko el de la tele? Sí. Ay, ¿cómo le va? ¿Qué pasa? Quiero jugar a que se hacía... Eh... Un apagón. Uy, ¿qué pasó? ¡Prenda la luz! ¡Prenda! No, que vas a quemar la luz. Mirko. Mirko. Papá, te quiero preguntar una cosa. Anda. ¿Quiere preguntar una cosa? ¿Qué me vas a preguntar? ¡No! ¡No! Sos son niños traviesos, vos, eh? Sos son niños traviesos, vos, eh? ¿Cómo le ibas a contar esto a tu padre? No. 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 Qué divino, eh. La sensereza de la producción. ¿Qué vas a hacer con esa crema? A ponerla a mi papá. A ver, ¿dónde vas a ponerla? Dame la mano. Ponete la mano. Ponete la mano. En la mano ponete. No. Sí. Le tiro por acá. Sofía. 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 Te quiero decir un secreto. No. ¿Qué vas a hacer con eso? ¡No, no, no! ¡Hah, ah! ¿Qué quieres? ¡Hah! ¡Hah! El secreto no. ¡Hah! ¡No te lo gozé! ¡Hah! ¿Hah! No, 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 no. Di qué algo. ¡No! ¡Hah! 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 No es tu secreto. Mirko, mirá lo que hiciste. Mirko, basta. Tienes que dormir al próximo. Mirá lo que hizo, che. Cuidado este chico. ¡Dale! ¿Sale bien? ¿Sale bien? ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ay, Papá Noel! Chicos, ¿Papanueles? ¿Dónde están los Papá Noeles? ¿Dónde está el resto de los Papá Noeles? 8 de la mañana nos hicieron levantar. ¿Y dónde está la carrera de Papá Noel? ¿La carrera de Papá Noel? ¡Noche de amor! ¡Todos van alrededor! Este año, Papá Noel viene con sorpresa. ¡Ay, no puedo esperar que hay niños! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Vamos a nuestro! ¡Vení! ¡Sube el terreno! ¡Síguenos! ¡Ah! ¡Terreno! ¡Papá Noel! ¿Es para allá o para allá? ¿Para allá o para allá? Para allá, para allá. ¿A dónde vas para allá? Para pasear. ¡Ah, para pasear! ¡Como que todavía tarda! ¡Como que todavía tarda! ¡Papá Noel! ¡Ah! Estamos re tempranos! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Me vivieron con una envidia! ¿Sabes que venís? ¡Y sos sorpresa! ¡Ah! ¿Vale para mí? Disculpe. ¿Alante? ¿Para dónde es la carrera? ¿Ahí abajo? ¿A la chica? Sí. Ahí al lado. ¿A dónde? ¿A dónde? Se puso nerviosa con Papá Noel. A disfrutarla, ¿vale? A derrotar, pero tenés algo. Se enamoró. ¡Ay! ¡Bien hemos llegado! Sí, acá estamos, mirá, impresionante. Mirá, está una señora ahí sacándose una foto. Sí, porque una contrincante, no la mires con cariño, porque es una contrincante. Con todos contrincantes. Se ha multiplicado la cantidad de Papá Noel. Es terrible, son miles, para llevar miles de regalos para todos lados. Hace 10 años que hacen esto, cuesta 12 euros inscribirse. Exactamente. Y te incluye el diffraz de Papá Noel. El diffraz. Que son los de ellos, porque nosotros los compramos. Ellos, por ejemplo, tienen el logo de la casa de acá. Los que dan las empresas. Claro, y ahí está la bolsa también. Los que vemos de verde, que son los elfos, son los niños entre 10 y 12 años. Mira, pues son dos carreras, una de elfos y una de Papá Noel. Exacto. Y parte de lo que se recaude va a beneficio de la Cruz Roja. ¿Ustedes concursan todos los años? La primera vez, la primera vez. ¿Tienen fe? Tenemos ganas. ¿Han entrenado? No. No, estoy una cara de dormido, aparte. Lo sacaron de la fiesta de ayer y lo trajeron para acá. Sí, le traje. ¿Tienen ganas de haber tenido fiesta de ayer? Una hora he dormido. Una hora, el traje, todo esto, todo, le dan acá. Sí, le traje. Sí, le traje. Me encanta. Yo mirá, no sé. Sí, le. Sí, le. Mira, qué chiquitito. Hola. Hola, mini Noel. Hola. 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 Vamos, que ganas vos, ¿eh? Vamos. Muy bien en el pequeño elfo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Bien, me llamo Adrián. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve. Muy bien. ¿Es tu primera carrera? Sí. Muy bien. O sea, te recibís como ayudante de Papá Noel. Sí. Muy bien. ¿Y vos cómo te llamás? Nerea. Muy bien. Vas a correr como una elfa. ¿Vas a ser ayudante de Santa? Sí. Gran trabajo, ¿eh? Muy bien, te felicito. Lo vas a lograr. Felicitaciones. Estoy toda emocionada. Otra más. Hola. ¿Cuánto es elfo? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo te llamás elfo? Martín. Todos los ayudantes de Santa Claus. Ahí tenemos un Santa Claus mini. Ya, Santa Claus chiquitito. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve años. Él va por Santa Claus directamente. Pasó de elfo a Santa Claus. Tengo una idea de un tema. A ver. Chiqui, pim, pim, pam, chiqui, chiqui, pam, chiqui, pim, pam, chiqui, pim, pam, chiqui, pim, pim, pam, chiqui, Marley. ¿Sabes qué? Me parece muy original aparte. Está buenísimo. Liz y Marley vivían en Pehuajó, pero un día se marcharon. Estamos invitados a tomar el té con Liz y con Marley. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, el tema es una inspiración divina. Es una inspiración. Es algo que fluye. El arte fluye. El arte fluye. Vamos. Vamos. Ganamos. Ganamos. Perdimos. Igual nos divertimos. Ganamos. Ganadores. Vamos a levantar la copa. Ya estamos esperando el premio. No crejemos. Impresionante. Todavía no estoy cansada, pero bárbaro. No me cansé nada, nada, pero fue realmente hola. Vienen a felicitar. Todavía no empezó la carrera. No empezó la carrera. ¿Cómo no empezó todavía? ¿Y a qué hora empieza? ¿A qué hora empieza? La gente nos empezó a agredir. Ya continúa la nota de los Papá Noel. Exactamente. Increíble. Ver tanta cantidad de Papá Noel en la calle. Es una linda energía también. Sí, se vive mucho el espíritu navideño. Eso está bueno. Y aparte a mí, particularmente, lo que más me gusta es que la primera vez en mi vida es que lo vivo con frío, como uno lo ve en las películas. Exactamente, claro. Está buenísimo. Se pone un suéter. O sea, imagínate, un suéter navideño, nunca más lo voy a usar en mi vida. Claro, ¿cuánto lo usas? Allá al 24. Claro. Para los mosquitos, nada más, para que te proteja. Imagino el calor que ha pasado ya también en Buenos Aires. Pero bueno, aquí estamos en la Plaza España. Y este es el único árbol verdadero de Navidad que hay puesto. Ah, posta. Es posta, posta. Y está todo adornado especialmente. Finalmente, lo trajeron con una grúa, lo rodearon con los regalos ahí todos con luces. Y después se lo llevan también así. Que es muy importante acá los reyes. Viste que le dan mucha importancia a los reyes. Pero acá más importante reyes, bueno, bueno. Sí. Bueno, es más importante los reyes que Navidad para los españoles. Es más, acá hay toda una muestra de los reyes. Ay, de verdad. Nos están dejando sordos. Pero bueno, es la policía. Gracias, se dieron cuenta. Seguridad, nos mandan seguridad para nosotros. Yo soy la gente, los custodios, porque vieron cómo están los fans. Los fans están como locos. Por favor, cálmense. Por favor. Cálmense. Ya vamos a saludar a todos. Ya vamos a dar autógrafos, por favor. Mira cómo este chico. No. Ay, bueno, ya enseguida nos sacamos fotos. Tranquilo. No, es terrible lo que se tiran. Por favor, sí. Bueno, así me gusta que esperen sentados. Ya nos sacamos fotos. No hay forma. Parece una risota acá. Está atrevido, por favor. En la granja de caros soy narizota. Todos bailan, cuentan cosas. En la granja de caros soy narizota. Solo que a ver a caros soy narizota una vez, a un canal. Sí, divino. Eran divinos. Sí. Bueno, ¿qué queríamos? Ah, los papá noeles. Claro, está la carrera de papá noeles. Y también hubo una carrera de papá noeles en moto. Ay, qué verdad. Nosotros estábamos pasando y vemos de repente cientos y cientos de motos y eran todos los papá noeles que también le... Así que hubo una corriendo y otra papá noeles. Y una en moto. O sea, acá está la segunda parte de nuestro gran desafío, corriendo con papá noeles. Mirá. Décima edición de la carrera. Exactamente. Acá estamos dispuestos a la carrera. Papá noel. Mamá noel. Y mamá noel. Trapa noel. Estamos listos para este desafío. Es buenísimo. Mirá, armaron un trineo y el objetivo es seguir al trineo. Exacto. O sea, están todos los papá noeles allá. Miren la cantidad que hay allá. Miren la que se ve. Es impresionante. Más de 5.000 personas ya no está. Sí, más de 5.000 personas entre papá noeles y elfos. Así que buenísimo. Esto va a estallar. Hermoso. Es el gran evento de la Navidad. Acá te van poniendo el tiempo que va yendo de la carrera. Así que está todo listo. El trineo va yendo y todos los papá noeles van corriendo. Van a empezar a correr, a correr, a correr, a correr detrás del trineo. Y entre esos papá noeles nosotros vamos a representar a la Argentina. Exactamente. Bueno, vamos a entrenar, así estamos listos para este momento. Vamos, es ya. Aquí está el verdadero papá noel, no lo podemos creer. El verdadero papá noel. Papá noel, todo el año esperándote, qué honor. Ay, qué hermoso. Cortamos bien. Estamos bien, estáis bien todos. Bien. Ay, el verdadero papá noel. El verdadero. Qué lindo, qué emoción. Ay, mamá noel, cómo estás entrenando. Estoy calentando, estoy precalentando. No calenta a nadie, eh. No calientas un poco. No es que estamos para precalentar todo, pero esta no calienta a nadie. Mirá, así me acordás de lo que acabás de decir. Porque ahora hay muchos elfos niños y muchos papá noel. Y no da para que... Ay, hay que entrenar. Entrenemos. Vamos, ahí está. Vamos, que vamos a llegar en forma. Sí. Brazos. 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 Pierna. Pierna. Ay, pará, pelotudo. Vamos. Pate acá. ¡Ay! ¡No! Sáqueme esto. Ay. Pará, pará. ¡Arre! ¡Arre! ¡Parate! ¡Venga, chicos, venga! ¡Venga, todos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Venga, suba todo! ¡Venga, suba todo! ¡No, no, 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 no! ¡Está fabuloso! ¡Ay, quedé destruido! Yo no sé si estoy preparada, ¿eh? ¿Para correr? Me cuesta mucho, no, no. Es difícil lo de correr. Sí, para mí deberíamos bajar y disfrutar de la carrera. No estamos preparadas. No correríamos por nada. Así que, ¿por qué correríamos esto? Ya están dando vino gratis. ¡Vino gratis! ¡Vino gratis! ¡Vamos! Ahí tenemos una campeona del mundo. Tres veces ha sido campeona del mundo. Exacto. Y le están entregando un premio especial, ¿eh? De boxeo. Claro, de boxeo. De boxeo. De boxeo era tres veces campeona mundial. Y le están dando el barba noel de oro. Joana Pastrana. ¡Eh! ¡Viva noel de oro 2021! ¡Bravo, Joana! ¡Bravo! ¡Bravo, Joana! Está con Papanuelo, es verdadero. ¡Ay, qué suerte! Joana es la más afortunada. Ya estamos en la largada, ¿eh? Qué nervios, faltan pocos minutos. ¡Ay, sí! Ya arranca esta carrera de Papanuel. ¿Y de Elfo? ¿Cuánto? Todo el año estuvimos entrenando para este momento, preparándonos. Para nosotros es re especial, porque primero es solidaria. Y segundo, porque además de eso también físicamente... Estamos preparados y entrenados para esto. Vinimos a esta vida a eso. Hicimos una dieta, hicimos la comida. No como harinas, porque es importante para el entrenamiento. No como harinas. No. No como jamón ibérico. No como queso de... ¿Qué es lo mismo comiendo jamón? No, escuchá, escuchá. No, estoy haciendo una dieta totalmente estricta. No estoy comiendo absolutamente casi nada, más que frutas y verduritas. Desde hace... El último jamón ibérico que comí fue hace 20 minutos. Ah, es una dieta que te la tomaste muy en serio. Anoche casi nos dormimos de los nervios de que llegó el momento más esperado por nosotros. Queremos agradecer a nuestros entrenadores, a nuestros masajistas. Hay mucha gente involucrada. Hay mucha gente detrás. Toda esta gente detrás que nos apoya. Llegó el momento. Llegó el gran momento. Faltan pocos segundos. Crucen los dedos por nosotros. Vamos. Vamos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Se arrancó la carrera. Ahí vamos. Escúchame, lo que vi el otro día es lo de la novela esa que está fabulosa. Ay, me tiene loca. ¿Qué puedo creer? ¡Nieve! Ay, no hay nieve. Mirá, está nevando. No puedo creer. Es hermoso. Ay, qué locura. Esto realmente te quiero agradecer que me hayan traído acá porque es emocionante. Conocí a Papá Noel. Me estoy preparando para una carrera. Estoy haciendo todo lo que siempre quise hacer. Nunca imaginé que iba a conocer al verdadero Papá Noel. Fue hermoso realmente. Yo toda mi vida quise conocer a Alberto Parconell. Yo también. Estoy re emocionado como vos. Es muy emocionante. Y aparte estar acá nevando. Y nueve. Nevando. En una carrera donde podemos ayudar y colaborar y seguramente vamos a ser los ganadores. Yo para mí vamos a terminar ganando. Sí, para mí también. Tú sabes que sí. Porque nos preparamos mucho. Y eso es bueno. Prepararse para las carreras fundamentales. Porque estamos concentrados. Exacto. Y cuando uno se concentra y pone las ganas en algo, lo lográs. A mí lo que más me shockeó de la novela turca del otro día es que el turco le metió los cuernos al estudio. Ay, no, no, no. Ni me arles. Tengo la cabeza hoy y no estoy mucho para la novela. Estoy concentrada en la carrera. Estoy con la carrera ahora. Es como que me obsesioné con la carrera. Vamos a ponernos en posición. Vamos a ponernos en posición para la carrera. Sí. Vamos. Debe estar por empezar, ¿eh? Sí, ya debe estar por empezar. Avisá cuando empieza. Avisá cuando empieza la carrera. ¿Qué pasa qué? La carrera. ¿Cómo? Ya largaron todo. ¿Cómo? ¿Cómo todo? ¿Cuándo largaron? Ay, no, allá van. Ya se enteraron, pero la carrera ya terminó. Pero mirá, allá. ¿Qué te pasó? Pero estaba nevando y estábamos hablando de la novela turca. ¡No! ¡Esperen! Bueno, el primero que pasa ya gana. Ok, vamos. No puedo creer. ¡Dale! ¡Dale! Es impresionante. 5.000 personas. Ganó por una panza. Noche de paz, noche de amor. No se ponía rápida, ¿verdad? La Navidad ya va a llegar. Los van a festejar. ¡Vamos! ¡Feliz Navidad para todos! Y acá estamos viendo la importancia de los reyes. ¡Qué lindo! Llegaron ya los reyes. Eran tres. Benchoca, Padre, Nero, Baltasar. ¡Ay, qué divino! Esto es increíble, como queda iluminado. No se puede. Yo estoy alucinada. Ya estamos pasando la Navidad a los reyes y están instalando todo lo que tiene que ver con reyes. Porque para ellos es el momento que los reyes y magos llevan los presentes por el nacimiento de Jesús. Es el momento que ellos realmente dan más regalos que con la Navidad. La Navidad tiene también... La Navidad es muy religiosa, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente religiosa. Claro, sí. Es el nacimiento de Dios Jesús. Pero bueno, la verdad que se vive de otra manera acá en España. La hora del regalo es más en los reyes. Claro, claro. Pero bueno, Papá Noel llegó y en un rato vamos a ver las imágenes con Mirko y todo. Y hablando de Mirko, bueno, mirá, acá tenemos otro pesebre. ¿Ves que Armando también ha estado todo con luces? Es muy bonito todo. La verdad que toda la ciudad está como muy empapelada de todos los festejos. Ahora nos vamos a meter también en una zona que hay por acá que no la había visto. José, María, están todos, 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 todos. Muy lindo toda esta parte. Mirá, hicieron todo un lugar rojo, como una especie de villa navideña acá en el medio de la plaza, donde la gente ve con fogatas y todo, porque está realmente muy fresco. Se viene acá a festejar. Así que bueno, vamos a meterlos un poquito por acá. Y acá tenemos a José María con Jesús. Claro. En brazos. Qué lindo, ¿no? Vivirlo de esta manera, de una manera distinta. Los burritos, las vaquitas, todo. Ay, mi cara. Bueno, y ya vamos a ver los festejos, pero antes les vamos a mostrar cómo está estudiando Mirko, prensa, está en el viaje, está estudiando alemán. Muy bien. Y en las clases de alemán va aprendiendo sobre la Navidad, justamente. Ah, qué bueno. Y también un mensaje para todos los niños que tienen que aprender a crear a los demás niños y a no hacer bullying. Así que bueno, miren este momento. Y en las clases de alemán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Acá cerca! ¿Dónde? ¡Acá cerca! ¡Están adelante nosotros! ¡Está acá encima nuestro! ¡Está pasando por acá! ¡No lo puedo creer! ¡No! 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 ¡Mirad! ¡Papá Noel! ¿Quién es? ¡Es Papá Noel! ¡Ay! ¡Justo entró! ¡Papá Noel! ¡Dejó los regalitos! ¡Vamos a ver si dejó los regalitos! ¡A ver qué pasó! ¡Están los regalos! ¡Vamos a ver cuál es tuyo! ¡Cuántos regalos! ¡Ay qué emoción! ¡Mirco desde acá! ¡Ah! ¡A ver abrilo! ¡Mirá acá también! ¡Mirco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Te entendió Papá Noel! ¡Mirá! ¡Un camión de suar! ¡Un camión de suar! También dice para Mirco esto. ¿Qué es eso? Puede ser. ¡Dice Mirco! ¿Dice Mirco ahí? ¿Estás seguro? ¡Mirá! ¡Mirco! ¡Ah! ¡Dice Mirco! ¡Esto es abrilo! ¡No! ¡Lio! ¡Un peluche para que cada uno en la cama! ¡Qué bueno! ¡Mirá! ¡Guau! ¡Cuántos regalos! ¡Hay que abrir la caja! ¡Hay que abrir todo! ¡Muchas gracias Papá! ¡Muchas gracias Papá! ¡Y lo lindo que le hemos pasado a la Navidad! ¡Exacto! ¡Hermoso! ¡La verdad que bárbaro todo! ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Se me cae el niño! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Qué pasa amigo! ¿Quiere sacarme el micrófono? ¡Laticita! ¡No! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Una palabra! ¡Le hace mal el sonido! ¡Una palabra linda! ¡Le estoy feliz! ¡Aviate la casa! ¡A ver! ¡Dispide! ¿Qué dijo? ¡Dispide! 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 ¡Hay que despirse! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Pero como le dijimos acá en España, tienen como mayor tradición con los reyes. Los reyes. Porque los reyes son los que le trajeron regalos al niño Jesús, ¿no? Al niño Jesús. Y miren, acá justamente nos encontramos, vamos a girar para mostrárselos, los pesebres y todo. Mirá que lindo. Claro, está toda la historia, ¿ves? Está toda la historia. Contada con los muñecos, el mercado, la forma en que María con Jesús están los reyes La visitación de María a su prima Isabel. Yo tengo a Mickey igual. Claro. Tiene todo ahí. La natividad de Jesús. Bueno, está todo representado acá. Y bueno, y acá en España es súper importante, ¿no? Toda la historia de los reyes magos, además de la Navidad. Así que seguiremos con los festejos, ¿no? Nosotros vamos a parar de festejar. Esto se festeja. Esta semana nos viene también Año Nuevo. ¡Uh! Año Nuevo, que vamos a ver. Pe, 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 pe. No paramos más. Vamos a festejar en Sevilla. ¡Bien! Vamos a estar a Año Nuevo en Sevilla. Así que prepárense. Vamos a hacer también un programa especial para mostrarles cómo se festeja Año Nuevo desde Sevilla. Vamos a estar allí. Bueno, pero comenzamos este programa especial después de Masterchef y vamos a mostrarles un lugar muy especial, una especie de joyería de lujo. ¡Oh! ¿Pero de qué? De jamón. Exactamente. ¡Ay, qué nivel! Acá estamos en el medio de las calles de Madrid. ¿Ahí tenés poco? ¿Qué te pasa? Muy fino. Bueno, hacen diarios antiguos acá. Mirá. Mirá qué bonito. Es como que uno que, aparte de tener así como sucio ya. ¿A qué le tiraste café encima? Hola. ¿Dónde sos? Ucrania. ¿De dónde sos? Ucrania. ¿De Ucrania? Sí. Muy bien. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Pero ya tiene esto! ¡Estoy sacándose un moco! ¡Estoy bien! ¡Me vi otra foto! ¿Pero cuándo lo sacaste esto? ¿Recipro estábamos hablando? ¡Ay, sacándome un moco! ¿Y nos dimos cuenta? ¡Ay, pero rapidísimo! Ya estamos en las noticias de Madrid. Mirá. Sí. Del 1753. Ah, entonces vos sos... Pero sos re antigua vos entonces. No, vos sos vieja. Yo vine del futuro, para el pasado, para el pasado. Por favor. Esperá, entonces... Me quedó muy confundido. Es increíble. Somos noticias en el año 1700. Mirá, fin de la cuarentena. Nosotros regresamos. Y acá están ustedes. Fin de la cuarentena. Mirá. El mismo tiempo. Y acá sacándose un moco. Mirá lo fina que quedó. Bueno. Igual quiero festejar este momento de nuestra trascendencia en el pasado. Te quiero llevar una boutique de lujo. Sí. Ay, me encanta del futuro. ¿Y ahora? Estoy presente. Vamos. Vamos. La boutique. Pero mira, descubre un tic de amor en un lugar, pero muy artístico que tiene su historia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy bien. Este lugar que era un lugar donde se vestían los papas. Era una tienda religiosa que proveía a los papas desde Pío Nono hasta León XIII. Se hace un montón. Se hace una tienda. Sí, 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 sí. Y bueno, imaginería también. Claro. Figuras. De todas las cosas religiosas. De todo lo religioso. Se ahorras un tiempo, pero te quedó la estructura, porque es como... Parece un lugar... Nosotros pasábamos por acá y parece una joyería, pero es todo de jamón. Todo de jamón. Mira. ¿Qué tiene de diferencia, digamos? Pues los veo todo hecho como súper elegante, ¿no? Ajá. Bueno, pues una empresa importante dentro del jamón ibérico. Tenemos desde el nacimiento y crianza de los cerdos, 100% ibéricos. Y Bellota, en fin, casi en Extremadura. Claro. Y luego hay un departamento como verás, de imagen, de packaging, de todo. Se cuida desde el primer momento todo hasta el último. Miren todos estos detalles. O sea, primero que están puestos todos re elegantes, todos muy bonitos. Pero son... ¿Esto qué es, por ejemplo? Ah, son vinos. Son canister en los que va metido una pieza de jamón, digo, de chorizo, de lomo, de salchichón. Claro. Y todos esos horos le dan de comer bellota nada más, ¿no? Bueno, la época de bellota, que son tres meses al año, dos y pico. Y el resto del año comen otra. Hierba del campo, comen de todo, bichos de todo, vamos. Y le cambia entonces el gusto a la carne por esos tres meses que comen la viota. Aparte de que están sueltos y eso hace que... Claro, es todo libre, no es hecho... Y al ser cien por cien raza, pues no tiene nada que ver con el resto de los cerdos. La raza es muy importante. Muy bonito, ¿eh? Como una especie de... Mirá, vos vas a recordar un poquito. Una especie de boutique que pareciera que fuera una joyería, pero es todo dedicado al jamón. Mirá los que vienen acá y están todos los jamones así, puestos ahí en el costo. Son todo neveras, ¿vale? Y sale frío por las ranuras. Está diseñado... Ah, es una heladera y claro, le sale por ahí por el costado. Está todo diseñado así, a propósito. ¡Ah, qué rico! Un lugar donde uno puede disfrutar del mejor vino. Exactamente. Y el mejor jamón. Una top model como vos, no podía venir a todo lugar. Es verdad, gracias. Y seguimos avanzando y también la costumbre de... Como en Estados Unidos, ¿viste? Que las vidrillas son re importantes. Sí, muy importante. Mirá esto, el trencito. Un trencito navideño, va a tener una vidriera. Ay, qué lindo. Pero... Es increíble el espíritu que hay. Todo decorado, todo armado, todo... Es terrible como se han... Mucho dinero invertido. Mirá el globo. Un globo que sube y que baja. Es una tienda muy famosa de acá de España y realmente invierten un montón. Es más, hace muy poquito fuimos con Mirko y había ellos mismos que hacían un show con todos estos muñecos que se llama Cortilandia. Y es todos los días, seis meses. Todo Madrid se paraliza para ver ese show. Y es una inversión millonaria. Porque imaginate que son... Mirá esto acá también. Mirá qué bonito todo lo que han armado. Es impresionante. Me encanta. ¿Y vos qué recuerdos tenés así? ¿Cuál es tu navidad favorita? Yo tengo... Mi navidad favorita es cuando conocí a Papá Noel porque lo vi. Ah, lo vi. Yo me acuerdo... Mi mamá me trajo un... Se llama... Duravit, creo. No existe más esos autos. Me trajo Papá Noel. Y yo vi... Yo no quería dormir. Y dice, anda a dormir, anda a dormir. Yo decía, no quiero dormir porque quiero conocer a Papá Noel. ¿Querés conocer a Papá Noel? Digo, ya lo vas a conocer. Quédate. Me dejó encerrada. Ahí, mientras ellos estaban ahí bailando chavamey, cumbia. Y yo me quedé así. Y vi la ráfaga así que pasó por la ventana. Y dejó el paquete con el auto. Me encantó. Qué bueno. Yo me acuerdo, más que nada, con mi abuela. Yo tengo muy relacionado con... Teníamos un departamento y un tocadisco que se abrían, me acuerdo, las tapas así de... Ah, sí. Combinado. Como un mueble, viste. Combinado, combinado. Claro, combinado. Bueno, y ahí es donde aparecieron... Y yo me acuerdo que mi abuela nos sentaba en su falda y nos cantaba canciones todas de Navidad en alemán, que yo se las canto hoy en día a Mirko. ¿En serio? ¿Sabés una? Sí. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. We're in the time. We're in the time. Oh, qué lindo. Y ahora se las canto a Mirko, porque es como un recuerdo de ese momento tan lindo. Ay, me encanta. Que uno recuerda la Navidad. Pero bueno, hablando de Navidad, una de las cosas que uno más come, que es el turrón y todo eso. ¿Y dónde surgió todo eso? Aquí surgió. Acá también. Ay, Dios. Acá es donde comenzó esa costumbre y fuimos a investigar y a conocer. Sí, investigamos de todo. Y además, viste que el abuelo dice, a mí tráeme el blando, a mí tráeme el duro, a mí... Todo, todo, todo te lo contamos ahora. Y aquí estamos, en el centro de Madrid. Hemos encontrado nuestro documento de Nacional de Identidad Madrileña. Han hecho el primer homenaje aquí en plena calle de Madrid. Sí. Por el éxito. Gracias. Muchas gracias por reconocer nuestra carrera y nuestro aporte a la cultura. Exacto. Bueno, vamos hacia la nota. Vamos. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conocer el turrón, cómo ha nacido esa costumbre que en Argentina hemos adoptado. Vaya. ¿Quién quiere un turrón? Nadie. 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 Bueno. Sí, se terminó la nota. Acá estamos en la casa de turrones más antigua. La primera, ¿eh? Sí. La primera casa de turrones, como el primer restaurante, como la primera calle, el primer palo, la primera columna, y la primera parada conectiva, y el primer taxi, y el primer... en la primera manera, y la primera de todo, que me tiene que hacer. Ay, bueno. Me encantó. Acá estamos, vamos a aprender cómo hacer turrones, cómo lo hacen, cómo lo fabrican, todo. Exactamente. Pero mire la cantidad que hay, ¿eh? Es mucha cantidad y mucha variedad también, ¿eh? Es impresionante todo lo que se ve, la cantidad de gente. Claro, ya están, se acerca la fiesta, se acerca la Navidad, todo el mundo está comprando el turrón característico. Pero aparte, lo venden como si fuera un cascote, porque mira, están... Claro, ellos lo fabrican acá, y son como cascotes gigantes, y van cortando de a pedazos. No te lo venden como la cajita que uno conoce en la Argentina. Claro. Porque ellos lo fabrican... Vos vas eligiendo el turrón, y ellos van envasando, te van poniendo... Claro, como si fuera... La porción. Un kilo, medio kilo, lo que vos quieras. A mí que más me gusta es la jijona, ¿viste? ¿Qué es jijona? La jijona es como una pasta de... Creo que es de almendras, pero es muy dulce, muy rica, y típica, típica española. Me gusta a mí esa... ¿A usted está más duro? Sí, más duro, así es así. Claro, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando. Bueno, ¿cómo es la historia del turrón, que lleva tanto tiempo acá? Pues mira, la historia del turrón es muy española, es de, digamos, desde la época de los musulmanes. Es un producto... 1842, más o menos, ¿no? Desde 1842 estamos en la Plaza Mayor, fue la primera tienda, y en 1855, don Luis Mira, pues fundó esta casa donde estamos hoy, y aquí seguimos desde entonces. Claro, pero eso tiene mucha influencia árabe, ¿no? ¿Qué ha pasado en España? Pues la almendra y la miel, es un producto muy mediterráneo, y se expandió por todo el Mediterráneo, y estamos muy influenciados por ellos. ¿Cuál es la diferencia entre un turrón y una jijona, por ejemplo? Bueno, el turrón blanco, son lo mismo. El turrón duro alicante es el mismo producto, ¿vale? El de jijona es el mismo producto que el turrón duro alicante, pero molido y refinado. Y son de convidar hacia la gente que vienen a hacer notas y eso. Bueno, vamos al grano. ¡No van a dar, no van a dar! Les daremos un trocito. De lo que quieran pueden probar. Bueno, vamos a probar un poquito de jijona. Probemos un poquito. Tenemos alicante de jijona, que es el blando, este es de coco, yema natural, de chocolate y de frutas. Estas son las variedades, las más clásicas. Sí, tenemos alguna más, pero aquí tenemos cortaditas para que cojan alguno. Qué rico, a ver. Este es de yema natural. Este es de yema natural. ¿Vos cuál agarraste? De jijona. Ah, de jijona. Muy fanático de jijona. Muy. Muy rico. ¡Qué rico! Me encantó. No estamos muy seguros, así que vamos a llevarnos esto. Después te decimos con cuál nos quedamos. Gracias. Realmente es muy importante e interesante lo que hemos visto. Mirko, cuando diga tres, corremos. Uno, dos, ¡vamos! No se puede ser tan trolo. Creo que se escuchó. Una vagaridad, dijo. ¿Cómo se puede ser tan? Algo coro, dijo. Tan tremendo. ¿Por qué? El viejo dijo, muestra mi corazón. Mirá qué corazón. Dice, quiere que le mostremos el corazón. Dice que no se puede ser tan romántico. Máltico, eso. Es que me pareció que sí, porque tiene alguna ola para la verdad. Bueno, mucha seguridad, ¿eh? Pasan muchos autos de policía todo el tiempo, porque si bien hay mucha gente en la calle, hay mucha seguridad también, ¿eh? ¡Ay! Mucha baldosa floja. ¿Ves? Es un dato importantísimo. Bueno, quería mostrarte este árbol primero, ¿qué es? ¡Ah! ¡Qué impresionante! ¿Viste? ¡Qué lindo! ¡Ay, es hermoso! ¡Me encantó! ¡Ay, Dios mío! ¡Es hermoso! ¡Me emociona! ¿Vos sabés qué? Me hubiese encantado, encantado, encantado que esté la flopa, porque ella es muy religiosa. ¿Viste? Que para todo me rezaba, para todo. Los arbolitos, para ella el arbolito de Navidad, la Navidad, todo, todo, todo. Así que tan lindo, soy muy agradecido poder vivir este momento. Totalmente. Ha estado presente también en la fiesta que hemos pasado todos, ¿no? Porque fue parte también de todas las... De nosotros, sí. Exactamente, ¿eh? Bueno. ¡Ay, se emociona! ¡Ay, qué lindo! Pero me emociono con alegría, con alegría. Claro, es que hay que recordar con alegría. Le mando un saludo a su mamá, que nos mira siempre, siempre, Feri. Un beso para vos, mi mamá. Totalmente. Bueno, vamos a conocer más de nuestro país. ¡Vamos! Argentina, aquí en Por el Mundo. Acá estamos en la estancia 25 de Mayo para el momento del esquilado. Exactamente. Vamos a aprender todo lo que tiene que ver con las ovejitas y la esquilación. Este es gaucho, que es el perro que las domina. Mirá cómo es... Exacto. Cómo las va llevando a todas para que vayan al lugar donde le dijeron. Y ahora llegó el momento del esquilado, que es un proceso que es muy necesario para las ovejas para que estén bien. Vamos a preguntar. ¡Vamos! A la peluquería, chicas. A la peluquería, claro. Es que vos sos peluquera. Claro, es verdad. O sea, vos sos la que tiene que hacer este corte de pelo. Sí. Hay cinco tipos diferentes de esquila. La que van a ver hoy es la esquila completa, que se hace una vez al año. Ah, mirá. Porque le crece un centímetro de lana al mes, toda su vida. Claro. Bueno, como a nosotros nos crece un centímetro o dos, como mucho el pelo. Imagínate, en todo el cuerpo, en un año producen alrededor de cinco kilos. Imagínate cinco años sin esquilarla. Claro, claro. Entonces ya no pueden moverse, tienen mucho peso, mucho calor. Esta es la raza Merino, que originalmente cambiaba su pelo por sí sola, pero bueno. Sí. Dejó de suceder eso y hay que ayudarlas para que suceda. Está en peligro. Y de paso, usamos la lana, que está buenísima, van a tener un buen suelta. Exacto. Bueno, vamos a hacerlo. Ahora sí, ya estamos dentro del casco de la estancia 25 de Mayo y acá llegó el momento, ¿no? ¿Lo vas a hacer? Sí, sí. ¿Cómo es? La técnica con tijera. Con tijera, sí. ¿Pero por qué lo hacen con tijera? Ahí está. Porque es la esquila tradicional. Es la tradicional. Bueno. Porque como acá hace mucho frío, entonces hay que dejarle un poco de pelo, que por ahí en diciembre cae nieve, entonces es mejor que tenga un poquito de pelo. Las esquilan por día. Con tijera puede llegar a entre 70 y 80. Con máquina puede superarla a 150. ¡Mirá! Mirá lo que hizo. Como un tapado. Le lo fresca que va a estar ahora, después. Claro. Increíble, ¿no? Que le crezca todo eso. Porque esto es súper impermeable, entonces todo esto le pesa. Somos Heidi y Pedro. Pedro. Pedro, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Abuelito. Abuelito, qué linda ovejita. Hola, copo de nieve. Pero mira lo que es. Copo de nieve, es verdad. Me tiene miedo, copo de nieve. Le voy a dar una mamá. A ver, dame. ¡Ay! No me muerdas. No me muerdas. Parame a acordar a alguien. ¡Ay! Alguien que te invitó una vez a una fiesta. ¡Ay, Dios mío! Mirá lo que es. ¿Cuántos tienes? Toma por un carnetito. Los primeros días de diciembre nacieron, mirá. Ay, mi amor. ¡Ay, mirá lo que se te doblan los pies! No para, no para, mirá Ay, como a mí, creo que se lo llevo a Mirko Dime por qué yo soy el cante Este programa es un sub y baja de emoción Sí, estamos emocionados Porque estábamos recordando a Nekito, está con la gorda Tan linda, tan linda Bueno, chicos, está bien, me tiré un gasecito Bueno, lo tengo que decir Soy humana también, ¿entendés? No solamente lloro Último bloque aquí en Por el Mundo Lo linda que hemos pasado Es especial de Navidad Sí, estupendo Y yo quiero aprovechar para invitarlos al teatro Recuerden que en enero vuelvo de mis viajes Mis grandes viajes y nos vemos en el teatro Lola me embribe con los bonos Así que los espero ahí Ya pueden ir comprando las entradas Miren lo bonito que es todo esto Bueno, la puerta de Alcalá también Con todos los árboles azules, rosas Es todo tan colorido y tan hermoso No parás de asombrarte, es increíble Mañana va a gustar desde Segovia Les vamos a mostrar un lugar totalmente distinto Y de Ávila también Así que no se lo pierdan el programa de mañana Nos dejamos ahora con Germán Pabloski Y les agradecemos que nos hayan acompañado Así que acá Muchas gracias Chau, hasta mañana Chau 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 Chau